La verdad que estoy muy agradecido, muy agradecido de mis invitados que a pesar de esta lluvia se tomaron la molestia de venir hasta el canal, algo poco usual, que uno llueve y se queda, pero está aquí. Le doy la bienvenida a Débora Galarza Alcaraz, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo hizo para llegar seca? Llegamos. Llegó, es lo importante. Es lo importante. Ella es directora de comercialización del Ministerio de Desarrollo Social, ya estuvo en el programa en alguna oportunidad y ahora vienen haciendo un trabajo maravilloso. Primero que nada, contame, ¿de qué se ocupa esta dirección de comercialización? Justamente, como dice la palabra, comercialización en todo lo que tenga que ver con los emprendedores, artesanos y pequeños productores de la provincia. Es amplio, te digo. Es amplio, muy amplio. La verdad que el año pasado con el Plan Nacional Creer y Crear teníamos una... habíamos hecho con las capacitaciones 1.467 emprendedores y hoy superamos casi los 2.000 emprendedores. ¡Qué bárbaro! Es increíble. Yo veía el fin de semana pasado, feria de Arandupo en Empedrado, con mucho éxito, aquí en Corrientes también, con un éxito impresionante. Yo decía, ¿cómo se les ocurre poner dos ferias en el mismo fin de semana? No, no las pusieron el mismo. La otra se suspendió por el tiempo y ya estaban organizadas. Así que había que hacerla. Pero exitosa para las dos. Eso es lo importante. Contame la experiencia que se vivió el fin de semana pasado. Bueno, la verdad que tuvimos más de 50.000 personas. ¡Qué bárbaro! Tuvimos de 436 emprendedores, no solo de la provincia y del interior, sino de otras provincias. Ajá. Hubo una recaudación de más de 600.000 pesos. ¡Qué bárbaro! No, la verdad que increíble, increíble. Me gusta que miran las estadísticas, ¿no? Sí, totalmente. Porque el emprendedor, el productor, el artesano que viene, no solo a exponer, sino además a vender sus productos, necesita recuperar algo de la inversión. Por supuesto. Sobre todo en artesanías, que es tan caro todo, ¿no? Totalmente. Y qué bueno que tengan una estadística de lo que ganaron también. Es decir, que hubo un movimiento económico. Exacto. Justamente nosotros las estadísticas, a través de la dirección de comercialización, las realizamos para ver si realmente sirven generar este tipo de ferias o de encuentros. Por ejemplo, este es el primer encuentro provincial de artesanos. Era hora que ellos tengan su fiesta propia. Bien. Así que, bueno. Tenemos por ahí, David, después cuando puedas ponerme un poquito de imágenes, de fotos de lo que pasó el fin de semana pasado. Fue en el Parque Mitre, que ya es tradicional, ¿no? Así es. Y bueno, ahora ya estamos preparando el segundo evento. ¿Ya? Así es. Se quedaron, quieren recaudar más. Sí, no, totalmente. Los muchachos vieron que está bueno. Totalmente. Yo creo que necesitan vender. Necesitan vender. Y nosotros, a través de la dirección de comercialización, de la dirección general de economía y acción social, que dependemos todos, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, necesitamos generar estos espacios. Y justamente, como te decía anteriormente, hacemos los censos para ver si realmente nos sirven las estadísticas. Agradezco las fotos que me pasó Lidia, de prensa, que es tan amable conmigo siempre, de prensa de desarrollo social. Había de todo. De todo. De todo. De todo, de todo, de todo. No faltó nadie ahí. Eso también. Exacto. Bueno, eso fueron tres costillares que se hicieron el viernes y el sábado lo tuvieron que hacer seis. Igualmente quedaron escasos. ¿Sabes qué es lo bueno? Además de que para los artesanos, los productores, es excelente la jornada y tuvieron un clima fantástico. Gracias a Dios. Por eso no les tocó un día como hoy. Es un paseo para la familia. Totalmente. Es un paseo para vender. Sí, claro. O sea, es que yo siempre le digo a mi familia que les encanta ir a visitar este tipo de lugares. Les digo, no vayan el último día, vayan un día antes porque el último día vas y ya no les queda nada. No les queda nada. Y aparte buenos precios. Exacto. Exacto. Buenos precios, buena calidad y hecho por las manos correntinas. Manos correntinas. Inclusive todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, todo eso es fresco y mucho más barato que la verdura del barrio. Carros gastronómicos que vinieron de Entre Ríos, un carro de chocolates que fue increíble. Ese, mira, esa foto que estás viendo fue un concurso de tejidos para hombres. Tenían que tejer. Los hombres. Y se sumaron increíbles. Las madrinas eran artesanas, así que ellas las enseñaban y bueno, y el concurso no, no. La verdad que fue una atracción increíble para la familia. Esa cama una duda porque yo siempre me acuerdo que se hacía todos los años el encuentro provincial de Feria Franca. Así es. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de encuentro y el de Feria Franca? El encuentro provincial de Feria Franca es más que se realiza ahora 28 y 29 de julio, quien también estamos trabajando en conjunto. Ya, ya me tiraste la fecha. Sí, julio ya se viene, es la fecha de invierno. Exacto, bueno. General para ir a un buen baipú ahí. Ahí sí, sí, tienen un patio de comidas. Bueno, el encuentro provincial de Feria Franca apunta más a los pequeños productores. Ajá. Pequeños y medianos productores. Bien. Y nosotros como artesanos, yo te digo nosotros porque yo me siento parte de la familia. La familia, los artesanos y emprendedores pasan a ser un anexo nada más al encuentro provincial de Feria Franca. Ahí está. ¿Cuándo es el próximo? Y el próximo lo estamos queriendo realizar en el transcurso de fines de junio y los primeros días de julio. Está bueno que lo hagan una vez por más. Me gusta porque si tenemos Feria Franca en julio, tuvimos esta hora, en junio está bien, está bueno. Me gusta. Sí, sí, lo vamos a realizar. Y después ya si bien agosto, caray octubre. Caray octubre. A eso no voy a ir. Me lo prohíbe la nutricionista. Está bueno. Me imagino que quedaron muy felices porque han trabajado mucho. Yo sé que para lograr este encuentro lo vienen trabajando desde hace tiempo. Hace un mes y medio. Tremendo. La verdad que tengo un muy buen equipo de compañeros. Qué bueno los destaques. Sí, totalmente. Sin ellos no puedo hacer nada, siempre lo digo. Uno por ahí tiene la idea, pero si no tenés un equipo que te acompañe es totalmente imposible. También tengo el apoyo del director de economía social. Tengo el apoyo del ministro y sin duda del gobernador de la provincia, quien apoya todo lo que tenga que ver con emprendedores y artesanos. Así que imposible no poder lograrlo. Así que la verdad que yo agradecida y voy a seguir trabajando. Así la podemos hacer mes a mes, la vamos a realizar. En realidad, mirá, déjame contarte que el único gasto que tuvieron en este evento, en este encuentro, no, solamente fue el traslado. El traslado. Nada más. Mesa, las carpas, el alojamiento. Así que bueno, la verdad. Sí, totalmente. Nosotros teníamos que tratar de generar estos espacios y que sea al menor costo. Se va a seguir haciendo siempre en el Parque Mitre. Sí, sí. Es tradicional. Es tradicional. O en el Parque Mitre o debajo del puente en el Paseo Arasati. Bien, pero el Parque Mitre es ideal para este tipo de cosas. ¿Siguen trabajando con el registro de emprendedores, de artesanos, de pequeños productores? Sí, seguimos haciendo el registro para el Plan Nacional. Sí, se siguen sumando. Así es. Se sigue sumando el registro de emprendedores del Plan Nacional Creer y Crear, el cual se va a seguir trabajando porque ahora ya estamos por la segunda etapa, así que se ha pedido el presupuesto, los fondos nuevamente. Así que en cuanto se tenga, iniciaremos de nuevo con las capacitaciones, las visitas y obviamente el fin es las máquinas. Bien, me imagino que como están proyectando y son eventos tan importantes, han trabajado otras áreas del gobierno también, lo han colaborado. En el caso de salud, policía, todo. Así es, sí. Sí, la verdad que es increíble articular, para mí, por ejemplo, en estas circunstancias, articular con el municipio ya es un logro increíble. Qué bueno que están alineados ahora, eso es una maravilla. Por suerte, la verdad que es increíble porque es tan necesario el apoyo del municipio y déjame destacar, la ayuda siempre del Intendente, el doctor Eduardo Tazano, nosotros les presentamos las notas, les contamos de qué se trata el evento y no tenemos ningún problema, todo lo que necesitamos, el espacio, la higiene urbana, tránsito, todo. La verdad que no tenemos ningún problema y a nosotros es muy importante poder trabajar en articulación con el municipio porque necesitamos, se necesita. Mirá, déjame contarte, los cuatro años anteriores no podíamos realizar este tipo de ferias. Seguro. Entonces, digamos que en nuestros primeros cuatro o cinco meses de gestión ya tenemos realizado dos encuentros, perdón, hemos realizado el primer encuentro provincial y ya hicimos la fiesta del artesano en marzo. Increíble, ¿cómo están trabajando? No descansaron nada, terminó una y ya están trabajando para la próxima. ¿Me tenés que confirmar después la fecha? Sí, sí, cómo no, voy a venir a contarte y te voy a traer unas degustaciones. Es la parte que me gustó, te espero pronto. Contá con este espacio para promocionar todos los eventos que se vienen porque son realmente maravillosos para la familia sobre todo. Débora, agradezco una vez más tu visita, Día de Lluvia es complicado y gracias por venir, por estar hoy y felicitaciones. Muchísimas gracias. Por lo que se ha hecho y por lo que se va a venir también. Muchas gracias a vos por darnos el espacio de poder ayudar. Yo estoy acá en representación de muchas familias. Muchas familias y bueno, y esa, como decía el gobernador en su momento, ex gobernador Ricardo Colombi, el trabajo no nos da derechos, no nos da obligaciones. Y esta es nuestra obligación, es seguir trabajando y ayudando a tantas familias correntinas que hoy dependen de esto. Qué bueno que tengas grabada esa frase. Totalmente. Gracias por la visita. Gracias a vos. Quédate un minuto por aquí. Gracias. Gracias. Gracias.